Pues gente, se viene, September 7th ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Pues lo he dicho, se trata de un juego de terror que está bastante de moda últimamente lo han subido varios streamers, youtubers y demás ya sabéis que los juegos de terror me gustan de hecho me gustan mucho, es uno de mis géneros favoritos del mundillo y me he dicho, oye, ¿y por qué no? vamos a probarlo a ver qué tal y nada, y aquí estamos, básicamente he podido ver por ahí un elfo, un gnomo yo no sé lo que era eso, la verdad bueno, pues sin más dilataciones le damos, ¿no? madre mía, verás vamos a pegar muchos botes, no lo sé no lo sé, mírale qué majo, ¿eh? ay, me está mirando no, no, simplemente no, digo, igual va a girar la tienes que continuar mi juego ¿cómo? oh, Dios qué buen regalo, ¿eh? ¿para quién es? joder, increíble puedo coger esto juega conmigo anda y la estrella ah, la puedo coger ay, qué cara, tío da mal rollo, ¿eh? y se ríe el hijo puta ¡vete una hostia! unas horas después o antes, antes va a llover pronto necesito volver a casa ahí, ¿no? ese edificio Dima las siete de la tarde tabulador mira las misiones tengo que volver a casa joder vale, puedo correr puedo sprintar tengo linterna o algo no ¿eh? ha sonado eso hace un paso espérate le voy a dar un poquito más de voz para morirme ya del todo mira, una pelotita le pego una patadilla ¡toma! mete gol mete gol mete gol uy ¿puedo? a ver ay ay, eh no déjate, déjate de paranoias tengo que entrar aquí, ¿no? coño ¡eh! estos monos anda, si tiene zoom y todo estos macacus no son de un meme o algo así me suena a mí y aquí vivo yo hola pero pero escúchame pero qué barrio, ¿no? tío da miedo solamente el barrio ya da miedo y encima tienen lo de abajo anegado pero qué cojones chequéalos estos Ania dijo que me dejaría una sorpresa cerca de la puerta vale, o sea que donde encontremos algo esa es mi casa ¿no? ¿cuál será la sorpresa? miedo me da las consecuencias ¿eh? ¡ay! ¡anda! ¡un gatete! está haciendo ruidito ¡ah! pues adiós ¡ah! mira, aquí esta es probablemente la sorpresa bueno probablemente dice probablemente Ania y Dima ¡oh! ¡qué bonito! ¡ay! se lleva el regalo y no lo abre ni nada tengo que abrir, ¿no? supongo cuanto antes entremos antes nos pasa ¡ah! una carguita ¡oh! a ver papá apagó la electricidad necesito volverla a encender ¿y esto qué es? un mechero píllalo F para encender ¡ay! ¿qué ha sido eso? ¿puedo coger algo de por aquí? no, no esto no se abre abre el regalo de Ania joder que cerca estaban los plomos a ver ¿qué me ha regalado Ania? ¡ah! ¡ah! ¡qué bien! joder ¡qué mal rollo, tío! ¿pero cómo me regala esto? ¡qué muñeco más feo! ¿de dónde lo consiguió? pues buena pregunta ¡hostias! si es que hasta la casa da miedo ¡pero qué cipotes! no se abre nada nada, nada ¡ojo! ¡Nemesio! ¡Benvenuti! ¡ay! ¿qué? ¿qué pasa? a ver he soltado mi mochila estoy muy contento de estudiar con Ania o algo así ha dicho lo tengo que ordenar o algo así ¡ah! ¿ya? vale ¡hey! ¡buenas! mira los libros en la mesa vale esto es el dibujo ¿esto qué es? Dima estoy muy contenta de que tú y yo estudiemos en la misma escuela y vivamos cerca el uno del otro tuvimos un gran verano llámame hoy a las 10 a ver papá se irá de la casa en esa hora y podría hablar ¿vale? mamá usualmente deja notas en la nevera necesito chequearlas luego llamaré a Ania había un vídeo puesto y se ha quitado ¿por qué? había un vídeo y se ha quitado ¡vale! vale este ciro me cago en su puta madre espérate que he perdido el rastro ¡ah! este no estaba ahí ¿eh? ¿what the fuck? ¿qué coño hace el bicho este ahí? mira la lista de tareas en el refrigerador esto vamos cojo al muñeco y lo lanzo con todas mis fuerzas por la ventana ni que sea ¿y aquí qué? ¡ah! que puedo tirar de la cadena y todo ¡ah! que bien muy bien muy bien muy bien hola ahí está la nevera ya ves pero no puedo coger nada el cuchillo cógelo que va a venir el bicho a por ti a ver encima papá y yo estamos muy preocupados por ti los dos entendemos que es una nueva escuela mucha gente le pasa a ver papá quiere que ayudes a ver papá quiere que ayudes con las tareas y demás ¿podemos hablar mañana cuando llegue del trabajo? supongo tareas de papá estirar el sofá lavar los cacharros limpiar la habitación grande limpiar la cocina y tirar la basura muy bien ¡ay! el sofá pero no puedo limpiar los cacharros ya que estoy aquí joder como le gusta hacerme dar vueltas ¿eh? ¡ay! ¿visto algo extraño o me ha parecido a mí? ¡ya no está el hijo puta! ¡ay! ¿dónde está? esto tengo que hacer quitarle las mantas ¿qué más? lava los cacharros ¿qué hace aquí el cabrón? ¡mírale! ¡mírale! ¡eh! ¡no! ¡sí! ¡quién llama! ¡hijos de puta! ¡uy! ¡por ahí no quiero ir! ¡chaval! ¡vamos! ¡no jodas! ¡oh! ¡hola! ¡señor! ¡oh! 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 yo creo que si hacemos como que no hemos visto nada seremos más fel... ¿qué hace Dumbo ahí? ¡ay! ¿qué hace Dumbo? voy a ignorarlo voy a ignorarlo no hemos visto nada si no lo miro no es ilegal y este está enfermito ¿eh? limpia ahí limpia ahí ¡joputa! ¡hala! a ver limpia la habitación grande o sea el comedor ¿no? ¡ay! pero... ¿qué radio es la que estaba puesta? ¿dónde hay una radio? esta vez no es a través de un espejo ¡ay! ¡ay! ¡no puedo ir para allá! ¡qué hijos de puta! ¡venga! ¡dame el susto ya! ¡dame el susto ya! ¿qué está pasando con ese interruptor? necesito encender las luces ¡pero no se abre! ¡ay! que tengo que dar toda la vuelta y este hijoputa ya no está ahí el cabrón ya no está ahí el cerdaco ¡me cago! ¡su puta madre! no tío no 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 puedo tengo que ir por donde está lo gordo tengo que ir por donde está el terror ¡ay! ¡Dios mío! ¡ay! ¡Dios mío! ¡ay! ¡no me asustéis! ¡no me asustéis! ¡no me asustéis! ¡cabrones! por favor me cago en todos sus putos muertos limpia esta mierda que es lo que iba a hacer antes pero no ha podido ser ¿por qué? porque había un bicho asustándome coge la escoba ¡ah! pero que eso es una escoba madre mía la escoba no tiene años tiene más años que yo eh... ¿y qué tengo que hacer? eh... o no es para o no es para ¡ah! ¡ya! limpia la cocina ¡ay no! esto no es la cocina la cocina es no voy a ir por allí es que no es que no es que no voy a ir por allí es que paso me niego limpia la cocina ¡ah! mira está ahí el cubo de fregar y esas cosas lo de la basura ¿no? ¿dónde está la basura? es que tú fíjate no me meto yo ahí vamos voy a dar toda la vuelta ¿esto es la basura? no ¡ah! mírala está aquí vaya verás ¡ah! que sale un vídeo debería tirar este estúpido muñeco debería debería yo ya lo hubiese hecho yo es que me doy un paseo hacia abajo aposta para tirarlo te lo juro madre mía con el muñequito de los huevos tiraré esto y volveré a casa vale el gatito ya no está ¡oh! gatete ¡ah! y aquí puedo correr en la casa no pero aquí sí muy bien estupendo ¿eh? pues cuanto más corras mejor mira los monos ostias este mono no estaba mirando al revés cuando lo he visto o es un efecto mandela que tengo uy casi la cuelo ¿eh? vale aquí fuera dudo que salga nada lo dudo mira los cuervos ¿puedo ir para allá? a ver ah no son palomas ¡eh! ahí están ahí los cubiletes no me fío ¿eh? no me fío mira el parque tan oscuro tío a ver y si hago una comprobación rutinaria por aquí no creo que no creo que haya nada pero yo que sé por echar un ojo madre mía pero pero joder si es que el parque mira un coche aquí de estar talado bueno no sé si eso funcionará pero vamos ah la basura digo coño los coches aquí de estar talado este seguro que no funciona con el parque al lado tío no lo llego a de comprender la verdad mira la pelota se mueve sola ¿eh? estos monos no están ah sí es que no les gustaba en este sitio se han puesto aquí no sé supongo que tendrán mejores vistas me ha pillado me ha pillado y me ha asustado un poquitín menos ay va pero esto está abierto ¿por qué la puerta está abierta? pues no lo sé debería entrar o debería subirme vamos a entrar no ah bien encuentro una forma de salir bueno madre mía pero ¿cómo? mira el mono what the fuck ¿quién es esa mujer? es creepy no sé qué no sé cuánta señora ¿qué hace usted ahí? que me doy la vuelta y me asustan hostias no pero joder señora qué velocidad ¿no? juega conmigo no apetece no puedo coger el cuchillo ese señora qué miedo está está el gnomo ahí el hijo puta mírale what qué suena qué suena qué suena tío se abrió vámonos qué mal rollo mira las tareas ve a casa sí, sí, sí voy, voy, voy bueno tampoco me fío mucho de mi casa la verdad aunque hemos tirado al elfo ¿te apuestas algo a que está aquí dentro otra vez? ¿apuestas algo? no lo pierdo no, no estoy ¿ves? ¿qué cojones? me llaman sí ah, no ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está el teléfono? ¿lo oigo por aquí? ¿o es aquí dentro? teléfono teléfono joder ¿dónde está el teléfono, tío? en la cocina igual es que parece esto un teléfono bueno, esto será el portero automático supongo lo oigo por aquí sí ah, está aquí, ¿no? aquí, aquí ¿hola? eh, has desaparecido has estado tres horas fuera de tu casa a ver te vi que fuiste a tirar la basura ¿tres horas? ve a la puerta del vecino que estaba abierta ah, fui a mirar pero no pensé que había pasado tanto tiempo ¿tres horas? ¿de qué vecino estás hablando? ella murió el pasado invierno ¿qué? ¿estás seguro que era ella? eh, ¿por qué me diste ese muñeco? ¿estás bien? yo no te di ningún muñeco ¡hostias! ¿cómo? ¿no dejaste una caja a la puerta? Dima ¿hay alguien aquí? ¿qué es esto? ¡no! Ania ¿qué está pasando? ¿qué estás viendo? y colgó Ania ¡oh! ¡hostia! ¡ese es más grande! necesito salir de la casa algo le ha pasado a Ania ¡ah! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡míale! con su estrellita y todo ¡eh! hay una nota aquí ¿cuántos cuchillos he escondido en tres cajones en la cocina? ¿cómo? Ania ha muerto pero seguro segurísimo esto se abría ¡anda! son tres y tres seis ¿no? cuenta hasta cinco y ve a la izquierda uno dos tres cuatro cinco ¡ah! ¡hola! ¿qué era? ¡ay! tiene una nota el hijo de puta encuentra cuatro juguetes de navidad para el árbol cuatro juguetes de navidad ¿como qué? ¡ay! ¡qué miedo! claro pero por ahí no puedo ir ¡hola! ¡madre mía! ¡pero qué cojones! ¡un código! o sea los cuchillos que son seis ¿no? ¿y qué más? eso era lo de los cuchillos luego aquí ¿qué pone? cuenta hasta cinco tres seis cinco ¿no? tres seis cinco cuatro o no no lo sé no lo sé tres seis cinco cuatro ¡oh! soy puto amo ¿eh? espérate espérate que hijos de puta que miedo tengo ahora hijos de puta un ojo ¿eso qué es? una lengua un ojo y una lengua what the fuck hola señor ¿tiene usted algo para mí? ay dios mío ¿esto qué es? unas campanitas ¡clin, clin, clin, clin! ¡ah! las puedo coger pues cógela ¿y por qué no? ¿y tú? ¿tienes algo señor? no ¡eh! recién evil ¿quién sos? me recuerda a las plantas del resi de nevi hostia el machetaco buen regalo sí, sí para defenderte a ver no puedes ir aquí todavía vale, vale joder pero si es que está cerrado todo unas tijeras no sé qué en algún lado vi la palanca de papá en algún lado en algún lado sí, sí ¿qué es eso? ¿un dedo? o una oreja no lo sé mira, ¿eh? ya está bien, tío ya me has asustado mucho por ahí, ¿no? la palanca la palanca tendría que estar por aquí, ¿no? sería lo suyo pero como como aquí lo suyo nunca es lo que parece una palanca una palanca ¿dónde estará la palanca? ¿dónde estará? ¿por aquí? eh, no es que tiene pinta de que es su sitio pero claro y de todas formas muy, muy lejos no puede estar porque tengo esta sala y esa no tengo nada más tiene que estar por aquí la palanca en algún lado pero ¿dónde, tío? no sé ¿dónde, coño, está la palanca? a ver hay todos los botes de conservas ahí, ¿eh? ¿dónde está la palanca, tronco? me estoy poniendo nervioso y eso no es bueno ¿eh? ¿dónde está la palanca? no está por aquí, tío la escondí la escondí pero ¿dónde quieres que busque? si no puedo buscar más tengo miedo tengo miedo tengo miedo ¿dónde está la palanca? espera que suena que suena, tío que suena da mal rollo el sonido, ¿eh? ¡ah! la palanca ¡ah! hijo de puta te meto un palancazo, ¿eh? si pudiera lo hacía no me lo pensaba dos veces ¡ala! ¡ah! ¡qué rápido! ¡ah! aquí está la decoración del árbol de navidad ¿cómo? anda y también lo puedo coger ¡eh! estaban ahí las cizallas anda qué bien señora ¿está usted bien? a ver vaya necesitas unas cizallas las escondí en el armario verás verás en este armario ¡ah! hijo de puta oh qué raro que no haya habido susto anda míralas ¡ah! ¡ah! anda ¡dumbo! hola ¿dumbo? ¿pero por qué tienes sangre y ojos? ¿what? tengo que abrir aquí ¿no? ¡ah! la sombra de dumbo digo ¿qué es eso tío? hostias a ver mañana 7 de septiembre nos moveremos Lima necesita ir a la escuela el tío Villa el coche el coche del tío Villa se rompió antes de que nos tal a ver necesitamos pensar acerca de quién nos puede ayudar espero unos días encontremos a alguien que coja nuestras cosas del viejo apartamento cogimos las cosas más necesarias con nosotros por ahora llámame lo más pronto como leas esto vale esto es una nota de su madre entiendo yo ¿no? jodas los plomos no y meterme aquí en el váter ajá y tiramos de las cisternas madre mía ¿qué está pasando con este juego tío? pero que cipotes es que no no sé ni lo que tengo que hacer este sí que da mal rollo sí da mal rollo sí encuentra los cuatro juguetes o sea la barra de caramelo las la hostia esto se puede abrir la las campanitas y me faltan dos ¿no? ah que puedo vaciar la bañera esto es otro regalo es una ¿qué es esto? una bola de navidad ¿no? míralo anda navidad navidad deja deja las drogas no no me asuste no 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 llores te entiendo te entiendo te entiendo no eh tengo que ir ¿verdad? su puta madre me falta un un regalito de estos un juguete ¿no? ¿puedo abrir esto de aquí? no no puedo tengo que decorar el árbol ¿no? me falta un de estos de navidad ¿cuál puede ser? ¿y dónde? pues no lo sé ¿la estrella? no putos muertos ¿qué será lo que me falta y dónde tío? aquí no se puede hacer nada aquí está la nota de antes estoy un poco nervioso ¿para qué lo voy a negar? porque este juego te regala sustos o sea no es que aparezcan sustos no es que te los regala te dice toma que me sobran ¿ahora algo por aquí por los muebles o algo? no no parece he cogido las campanas aquí ahí he cogido este de caramelo tiene que haber algo eh ah vale es la nota tiene que haber algo ¿puedo salir? ah que puedo salir a la calle hay alguien ahí corre 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 no te pares no te pares ah y volvimos a empezar no entiendo entiendo o sea esto es el juguete que falta esta estrella que la tiene este mírale que guapo guapo hijo de puta juega conmigo venga va si hay que cogerla si es que me da igual a ver decora el árbol de navidad verás me va a llevar me va a llevar el susto va a venir el susto viene el susto eh los estoy avisando viene el susto mira 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 ¿ves? ¿ves? como lo sabía yo hostia de estos tenía uno mi abuela en el pueblo tiene uno de estos colgado en una pared si, si hostias más grande este ese no parece tan juguete prasneese despierta despierta ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? tanto ese juego lo ha jugado con el cabeza ese es el de verano del 58 sí 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 ese juego lo jugado yo necesito llamar a ania ese juego lo tenemos grabado ya era un sueño anda cojones joder qué lúcido el sueño me cago en su puta madre a qué cortito bueno ha sido cortito no está bien la experiencia sustos nos hemos dado eso seguro y me ha dado a cojones ya sus muertos tío toma toma míralo cumplinos jugó verano del 58 o sea el canal de youtube que veíamos en el portátil ese juego no lo estremeado ni nada pero sí que lo editaré y lo subiré al canal de youtube que lo tengo en el pc de la cabeza pues bueno ha estado bien no cortito intenso la verdad bastante intenso diría yo su puta madre con los sustos bueno mal rollito el elfo de del inframundo me cago en su puta madre y y y y y y y y y ¡Suscríbete!